Un hombre de aproximadamente 50 años de edad murió este jueves al ser atropellado por un vehículo que se fugó en la colonia Área Federal Central de Abastos, alcaldía de Iztapalapa. La víctima viajaba a bordo de una bicicleta, presuntamente en sentido contrario, cuando ocurrió el percance en el cruce de Cazuela y Avenida Rojo Gómez. La bicicleta quedó en el carril de la izquierda a un costado de la central de Abasto. Elementos de la OSSC acordonaron el perímetro mientras que personal de la Procuraduría General de Justicia realizó el levantamiento del cadáver para iniciar la averiguación correspondiente. Una caja de cartón que transportaba verduras quedó sobre la vialidad.